Bueno, estamos aquí desde las calles del Cantón Quinide, donde hemos detectado la presencia de varias de las autoridades. Como ustedes ven acá, vamos a la presencia de la Policía Nacional, la presencia del comisario municipal, la presencia de la teniente política también de acá, la jefe de... Todas las autoridades de acá vamos a dialogar con el licenciado Juan Carlos Triviño, el comisario de acá del Cantón Quinide. Comisario, buenos días, bienvenido a la página al distante de Esmeraldas. Cuéntenos de qué actividad se está realizando, cuál es el trabajo que están haciendo aquí las autoridades en el Cantón Quinide. Buenos días, mi estimado, buenos días a mi linda ciudad de Esmeraldas. El día de hoy estamos ejecutando la ordenanza municipal donde se obliga a las personas el uso de las mascarillas. Aquellas personas que no se encuentren usando la mascarilla ya se ha socializado cerca de un mes. Hemos conversado, hemos discutido por los diferentes canales de comunicación, megavisión, Facebook, entre varios, radio, de Cantón Quinide. Donde aquellas personas que no usen mascarilla lamentablemente serán sancionadas con 100 dólares. Y aquellos establecimientos comerciales que no provean de gel a sus clientes o no usen mascarilla a sus trabajadores y no mantengan el distanciamiento social de las personas serán sancionadas con un salido básico unificado, es decir, 400 dólares. ¿En este recorrido cuántas personas han sido motivo de sanción, comisario? A ver, en este recorrido han sido objeto de sanción nueve locales comerciales y dos ciudadanos que se encontraban caminando por las calles y breas del Cantón Quinide, ¿no? Sí, eso es muy bien. Ojalá la ciudadanía tome mayor precaución con esta situación que algunos no ponen en práctica lo que ustedes manifiestan. A ver, esto no es un chiste, no es un juego. En Quinide han muerto muchas, muchas, muchas personas, a diario. Vemos que han muerto personas de todas las situaciones sociales, económicas. Esto no se ha casado con nadie. Estamos precautelando la salud y la integridad de mi gente en Quinide. Eso es lo que estoy haciendo el día de hoy, ejecutando acciones hacia ellos, nada más. Muy importante porque venimos también dialogando con el jefe de operaciones de la Policía Nacional y ha habido muchos problemas, ¿no? También el fin de semana con el festejo por el Día del Padre. Lamentablemente nuestra cultura o la inconsciencia de muchos ciudadanos o de muchas personas lleva a cometer muchos errores. Esta situación donde se mantiene aglomeración de muchos ciudadanos hace que esta pandemia avance y crezca en Cantón Quinide. Por eso nuestro trabajo es permanente. No podemos declinar y lo vamos a hacer, Dios mediante, hasta el último día que pase esta emergencia. ¿Tienen sectoriado ya cómo van a trabajar? Hoy día están aquí en el casco central, en el casco comercial de Quinide, ¿no? Y pienso que toda la semana harán en varios sectores. En varios sectores no se puede difundir esto porque son operativos sorpresa. No puedo detallar a dónde vamos a ir mañana o dónde vamos a ir pasado mañana porque nuestra intención es caer de sorpresa. Que la persona mantenga a diario el uso de la mascarilla obligatoria. Más no porque si no se pone no pasa nada o no pasa algo. Es obligatorio el uso de la mascarilla, mi estimado. Gracias. Las palabras del licenciado Juan Carlos Triviño, comisario municipal del Cantón Quinide. Bueno, ya estaremos también dialogando. Como ustedes ven, acá, miren, la presencia de la Policía Nacional colaborando. Vamos a ver unas palabritas del sargento Darwin Cruel. Una persona muy activa que siempre está buscando el beneficio de la ciudadanía en varios aspectos. En el aspecto deportivo, en el aspecto social, cultural. Sargento, muy buenos días, ¿no? Un nuevo trabajo, una nueva actividad para ustedes acá en el Cantón Quinide. Sí, bueno, gracias por la oportunidad que me dan y también gracias a mi mayor Rodríguez que me ha direccionado para que esté a cargo del personal de Policiclo. Porque ahí nosotros estamos justamente funcionando en todo el centro del Cantón de Quinide. Pero primeramente digo, es lamentoso ver de que nosotros hacemos un recorrido de 8 de la mañana hasta las 18 horas, 6 de la tarde, 6 y media, 7 de la noche, como muchas veces nos quedamos, con el objetivo de socializar e indicarle a las personas que reciben justamente, realizan el comercio, de que se pongan la mascarilla. Pero es para no saber de que muchos de ellos no han cumplido con esta disposición que está mandada por la Presidencia de la República. Y hoy, como usted se puede dar cuenta, gracias también a la colaboración del señor Comisario Municipal y a la Comisaría Nacional de Policía, han habido justamente muchos de ellos sancionados. pese a haberle socializado esta disposición. Lamentablemente es justamente verde, que muchos de ellos han sido justamente sancionados. Y es el resultado que se da para tener justamente, prevenir este virus que nos está ocasionando y está propagándose en todo el Cantón de Quinide. Algo que también yo quiero decirle a la ciudadanía que está realizando su comercio, de que cierren a las 6 en punto, cuartos para las 6 empiecen a cerrar, para que a las 6 en punto esté cerrado ya su local. Y no tengamos este inconveniente de sanción por parte de las autoridades competentes. Muchas gracias, las palabras del Sarento Fil, una persona en la que está siempre trabajando. Bueno, vamos también a dialogar con la Intendenta de Policía de acá del Cantón Quinide. Vamos a ver si nos regala unas palabritas. Abogada, buenos días. Noticiero al instante, si nos pudiera atender, buenos días. Es importante la labor como Intendente de Policía de acá del Cantón Quinide, que está realizando esta actividad en esta mañana acá, viendo que la ciudadanía cumpla con lo establecido, con lo que es el uso de la mascarilla. Así es, en este momento hemos estado dentro del caja urbano aquí en el Cantón Quinide, en conjunto con el señor comisario municipal, la señorita jefa política en la cual hemos procedido a sancionar a 9 locales aquí en Quinide y a dos personas, a dos peatones que no mantenían la mascarilla. No mantenían la mascarilla en lo cual están incumpliendo lo que está tipificado en la ordenanza municipal sobre las normas de bioseguridad. Vamos a seguir trabajando día a día hasta que todos los ciudadanos quinideños portemos la mascarilla una vez que pongamos un pie fuera de la casa. Esto ya tiene que ser cotidiano, rutinario. ¿Por qué? Porque lamentablemente el virus todavía está aquí latente y esa curva epidemiológica no está bajando, al contrario, está creciendo. Ahora insta por favor a todos los ciudadanos quinideños que mantengamos la mascarilla, no la quitemos solamente para el almuerzo, para el desayuno de la merienda, pero no para estar laburando. ¿Por qué? Porque ellos dan una atención al público y al momento que ellos van a comprar, lastimosamente si tienen o no tienen el virus, pueden portarlo. Entonces yo sí insta por favor a todos los ciudadanos quinideños que mantengamos con las normas de bioseguridad. Este fin de semana se dio el festejo del Día del Padre. Hubieron muchas novedades, intendenta, ¿no? Y esto es penoso de que la ciudadanía incumpla con lo establecido, como ustedes, como las personas encargadas de que se cumpla la ley establecida por el gobierno. Así es, en conjunto con la Policía Nacional también se verificó varias alertas que mantenían de que las personas estaban celebrando el Día del Padre, en la cual mantenían alta bulla, no tenían licenciamiento social, en la cual los vecinos nos llamaban porque estaban impidiendo la tranquilidad del mismo. Con lo cual procedió a ir la Policía Nacional con el Comisario Municipal a verificar las novedades. Hubieron muchas emergencias, por lo cual se pudo corroborar que lastimosamente la mayoría de los ciudadanos que festejaron el Día del Padre estaban incumpliendo lo que es certificado en las ordenanzas municipales. Esperemos que en unas dos o tres semanas no incremente o no rebrote las estadísticas de las personas contagiadas. Muchas gracias. Las palabras de la intendente de Policía desde acá, desde el Cantón, Quimindé. Como ustedes ven, están ahora laburando conjuntamente para tratar de sociabilizar de una muy buena manera, de muy buena forma, el uso de la mascarilla. Se ven todas las autoridades socializando aquí este trabajo mancomunado para buscar que la ciudadanía cumpla con lo que está establecido. Eso es todo cuanto les podemos informar de acá, desde el Cantón, Quimindé. Para ustedes, allá, la página, noticiero al instante de Esmeraldas del país y el mundo. Gracias, compañeros. Buenas tardes y hasta una próxima oportunidad.